¿Qué tenemos en la cuenta, señora secretaria? Presidente, tenemos reemplazos. El diputado don Jorge Alessandri reemplazará al diputado don Guillermo Ramírez y el diputado señor Boris Barrera reemplazará al diputado don Daniel Núñez. Hay una carta de la presidenta de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados y Pensionadas del Sistema Privado de Pensiones, la señorita, señora Cristina Tapia, dando la opinión sobre la iniciativa presentada por el Ejecutivo para crear la pensión garantizada universal. Señala que les interesa sobre manera que este proyecto pueda ser aprobado por el bien de los pensionados y adultos mayores que llevan años esperando una solución a sus bajas pensiones. Entendiendo que la labor de la comisión es analizar cada uno de los detalles del proyecto para proponer posibles mejoras, les preocupa que existan propuestas que lo entrampen y se queden nuevamente frustrados y sin solución. Ahí está la carta, presidente. También hay una carta dirigida a los tribunales electorales, con copia para acá, al señor Cristian Luna, donde envía propuesta a organización para la corrección de lugares de votación según el nuevo padrón electoral. Espere lo tomen en cuenta, pide la ayuda de la comisión, parecido organizar de mejor manera el traslado a los votantes por sectores a los locales de votación. Y en cumplimiento de la ley de presupuesto, dos informaciones. Mejor Niñez, programa de revir información acerca del catastro y nominado a menores que pernoctan diariamente en dependencia de cada organismo colaborador acreditado y en cada centro de administración directa. Todo esto el mes de noviembre del año curso. Presidente, también han llegado indicaciones y las indicaciones del diputado don Boris Barrera, del diputado de dos indicaciones, sí, y dos indicaciones, una, esta es copia, del diputado don Jorge Mellado con diputado don Pablo Orencini, presidente de la comisión. Eso nomás, presidente. Muchas gracias, María Eugenia. Entonces, como ustedes pueden apreciar, leí ahí la carta de la Asociación Gremial Nacional de Pensionados, del sistema privado, que envió Cristina Tapia, su presidenta, donde más allá de alguna sugerencia, pero pide aprobar y están de acuerdo en avanzar con este proyecto. Entonces, la hicimos llegar a todos los señores parlamentarios a su correo. Entonces, votación separada, como dijimos, hasta en la tienda no han llegado, no llegaron ya. Y tenemos tres indicaciones, ¿no es cierto? Ahora, si analizamos las indicaciones, y ahora estuve mirando, no sé su opinión. Presidente, si le parece a usted, quisiera proponer una forma para poder que sea más eficiente, más expedita, y que tenga relación con el texto que se debe aprobar. Pero antes de eso, María Eugenia, para aclarar esto, o sea, ya, votaciones separadas no tenemos. Solamente indicaciones. En esta indicación, don Bori Barrera, en caso de las mujeres, serán beneficiadas con tal de los 60 años de edad, sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en la presente ley. Y que además esta presión no será incompatible con pensiones, reparaciones entregadas en virtud de la ley 19.992, o cualquiera otra clase de pensiones de sobrevivencia entregada a víctimas de violaciones de los derechos humanos desde el 18 de octubre del 2019. Le voy a pedir su opinión. Mi impresión es que estos son más recursos, y me parecería como inadmisible. No sé sobre esta indicación cuál es su opinión. Presidente, mire, aquí hay dos temas. Uno, de mayores recursos, porque amplía el universo beneficiario, y además se trata claramente de materias de seguridad social, por lo tanto son inadmisibles todas las indicaciones presentadas. Sí, la otra es del diputado Mayabo, que yo lo he acompañado, don Cosme, para dejar constancia que la pensión garantizada universal será complementaria para aquellas personas discapacitadas, y su otorgamiento no implicará el cese de pago, ni la incompatibilidad con otras pensiones que reciban. Lo mismo se aplicará a quienes reciban pensión inferior a los 100.000 pesos. De igual forma, las mujeres mayores de 60 años que se encuentran recibiendo su jubilación también serán beneficiarias directas de esta pensión. O sea, es inadmisible, como usted lo ha dicho, pero dejar constancia, por lo menos, de cara al Ejecutivo, si en algún minuto le puede dar la vuelta, ¿no es cierto?, a este tipo de sugerencias e indicaciones a los señores parlamentarios, que son muy positivas. ¿Algo que agregar el diputado Mayabo? Sí, gracias, presidente. Dada la serie de modificaciones que ha sufrido el proyecto, también creo que lo más probable es que el gobierno podría patrocinar, ya que está con la voluntad y la disposición el día de ayer el Ejecutivo, con respecto a ver el tema de la gradualidad también en el segundo tramo, ¿por qué no también revisar el tema, al menos discutirlo, y ver la posibilidad de avanzar en ello, entendiendo que estamos en un proceso de transitorio, y que la idea, ¿no es cierto?, es que si existe o no la voluntad y el compromiso de avanzar en estos temas que son de alta sensibilidad social, como el tema de la discapacidad, y las mujeres que hoy día curan los 60 años, pero para este propósito no estarían cumpliendo el requisito. Asimismo, la otra indicación del diputado Barrera, que el artículo primero transitorio dice, la disposición en la presente ley entrará en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente, o sea, está adelantando, y eso significa más gasto también, ¿no es cierto?, no tenemos hecho. Ahora, yo lo que les propondría es que vamos a votar ahora, ¿no es cierto?, el proyecto, vamos a conversar con la secretaria, cómo podemos hacerlo, pero dejarlo, y lo he conversado con la mesa, con la presidencia de la mesa, con el secretario, dejarlo en la sala hasta el lunes que volvamos de la semana citada, o sea, el primer lunes de año nuevo, el lunes 3. Entonces, dejarlo esta semana que viene, para estas indicaciones o algunos otros temas que aquí se han conversado, o lo evalúe el ejecutivo, ¿ya?, y pueda ver si hay alguna posibilidad, ¿no es cierto?, a la vuelta de ese lunes de hacer alguna indicación, obviamente, con el secretario mañana o con el patrocino. Esa es la idea, dejarle estos tres, cuatro temas que se han planteado sobre la mesa para que los vean. Sobre la votación, ¿cómo hacemos, señora secretaria? Porque la verdad es que tenemos aquí, ¿no es cierto?, el, el, el... Sí, pero se puede simplificar. La parte dos, esta es la parte primera, la parte dos, Alejandra, está imprimiéndose, el primer tomo, el segundo tomo se está imprimiéndose. Presidente, mire, aquí hay una indicación del ejecutivo... Estamos en sesión, diputado. No, ya aplicamos la multa a los que no llegaron, les dimos cinco minutos y a los que no llegaron ya les llegará la carta de la multa, señor presidente. Vamos, señora presidenta. Ya, de acuerdo. Silencio, por favor, estamos en sesión. Estamos en sesión, diputados, por favor. Diputado Santana. Oye, Santana. Estamos en sesión, diputado, así que, por favor, escuchemos a la secretaria, estamos en sesión. El presidente me ha solicitado que la secretaría proponga, que le proponga a él, para que ustedes tomen la decisión, una forma para proceder a la votación de este proyecto de ley. Como ustedes saben, hay un texto, que es el texto aprobado a la munición de trabajo, y hay una indicación del ejecutivo que, en definitiva, lo sustituye. Y lo sustituye porque o reemplaza los artículos en forma total, algunos de ellos, o suprime los otros artículos. Por lo tanto, como esto es un todo y representa un tema sobre la pensión garantizada, lo que aquí se debería hacer es que ustedes decidan si tienen como texto, es decir, se aprueba, en definitiva, la indicación del ejecutivo y ese sea el texto para trabajar rechazando el texto de la comisión de trabajo. No es posible ir de indicación en indicación porque eso va a significar que si se aprueba una indicación y se rechaza otra, va a quedar una mezcla de incoherente entre los textos de la comisión de trabajo y la indicación del ejecutivo. Por lo tanto, la decisión es aprobar o rechazar la indicación del ejecutivo para que, en definitiva, ese sea el texto que la comisión tenga que aprobar o rechazar de fondo. Eso es posible. Sí, y además, para las dudas que alguien tenía ayer, ya ingresó hoy día, damos la bienvenida al diputado Valerzández que está debutando por acá. ¿Ya? Ah, no, el alcalde, perdón. Como me llamo, ahí está la sección. Alcalde. El alcalde. Ingresó el proyecto del financiamiento, ¿ya? Por lo tanto, esta tarde, la sesión de esta tarde, comenzaremos a ver el proyecto del financiamiento que ayer había dudas, ya ingresó y esta tarde lo comenzaremos a ver. Por lo tanto, algún comentario sobre lo planteado por la señora secretaria en la forma de votar toda esta cosa que además dicen que es único. Diputado. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que la secretaria de la comisión ha sido bastante clara y yo creo que tenemos claridad en la comisión respecto al proyecto. Las dudas fundamentalmente que se discutieron el día de ayer era cómo venía el proyecto del financiamiento y qué es lo que acaba de decir el presidente respecto a que lo vamos a discutir como comisión hoy día de la tarde. Entonces, yo estoy, digamos, de acuerdo y pido a la comisión que votemos en las condiciones que lo ha planteado la señora secretaria porque lo demás sería una pérdida de tiempo inoficiosa y nos dedicáramos a votar el financiamiento como comisión que es la parte que genera un poquitito más de resquemor de acuerdo de acuerdo a los comentarios que escuchamos ayer. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Pérez. Don Tucapel Jiménez, bienvenido. Gracias, presidente, un gusto saludarlo. Yo ayer seguí la comisión por el canal de televisión y llegué un poquito tarde ahora antes de que comenzara pero quedó clarísimo cómo van a votar los integrantes de Hacienda pero primero entiendo que se le debería dar la palabra a los ministros para que respondan las dudas de ayer porque llegaron varias preguntas pendientes. ¿Va a ser así? Sí, lo que pasa es resolvimos ya lo que ha planteado la secretaria pero en respecto a lo suyo estaba esperando porque el ministro no lo dejaban salir de la casa ahora él dice que estuvo un taco en el camino no sé qué por eso que avanzamos para esperar pero obviamente ahora viene una parte de la respuesta y quedamos claros que después de eso ya entramos en la votación efectivamente. Perfecto, gracias. ¿Estaríamos claros entonces? Sí, estaríamos claros entonces señora secretaria ¿habría entonces acuerdo de proceder como dijo la señora secretaria? Sí, sí, ok, así entonces se hará y pasamos entonces a la etapa previa señor ministro había muchas consultas ayer estableciendo entonces que ya hicimos llegar a su secretario ¿no es cierto? las tres indicaciones que habían que son posibles no pudimos son inadmisibles pero nos parecen adecuadas y por eso acordamos con la presidencia de la cámara y el secretario de que la cámara se va a dar el lunes para dejar la próxima semana si hay posibilidades de que el ejecutivo estas indicaciones o algunos comentarios que se han hecho lo evalúe y pueda tener ¿no es cierto? con indicación que tiene que ser del ejecutivo nuestra en la sesión de allá poder ser presentado señor ministro le damos la palabra muchas perdón esto ya lo concordó porque vamos a estar en reunión de comité en un ratito más se concordó así con la mesa ¿no? si concordamos con la mesa para dejar porque en la tarde vamos a ver la parte financiera ustedes aquí en Hacienda ya entonces para tener ya los dos proyectos cosa de que ahí el ejecutivo con todos los comentarios que ha recibido tenga la semana que venga para reevaluar y ver si algunas de las indicaciones que son inadmisibles pudieran tener respaldo de ellos para la sala para que haya algo y es bueno llevar esa opinión o sea esa conclusión a la reunión de comité entonces si si por supuesto usted representa ahí ah pero usted no va a poder seguir representando pero en el senado cuando usted en Hacienda en el senado en el senado en el senado ministro manero bien presidente bueno muchas gracias presidente desde desde el gobierno agradecemos la la oportunidad y el sentido de urgencia que se le quiere dar a este proyecto nosotros habíamos pensado en la posibilidad de que en la sesión de hoy día a la tarde se pudiera votar en la sala de la cámara si es que la comisión de Hacienda lo despacha en la mañana no porque también tenemos que ver el financiamiento que hay muchas dudas de equilibrar las dos cosas y y darles tiempo a ustedes también para hacer algunos cambios que al menos lo evalúen ok está muy bien presidente va a llegar un poquito más el ministro de Hacienda para ese fin efectivamente ayer se hicieron varias consultas voy a hacerme cargo de aquellas que son de competencia de mi cartera de trabajo y previsión social me acompaña también el subsecretario Pedro Pizarro y hay algunas otras personas que están también presidente telemáticamente de la superintendencia de pensiones si fuera del caso necesario complementar la diputada Sofía Cid preguntaba ayer si esto contempla o no las pensiones de mortalidad o sea la cuota mortuaria si no se innova en esa materia y efectivamente están absolutamente contempladas y igual cosa respecto a las rentas vitalicias también no no discriminan respecto a quienes tienen un sistema de jubilación pactado o distinto siempre la pensión garantizada se sumará a la pensión base ya sea ella vitalicia o sea pactada no hay diferencia en esa materia están incorporadas respecto a algunas preguntas que hizo el diputado Cosme Mellado sobre la cantidad de personas beneficiadas decir que en el segmento recordemos cierto que de cero a seiscientos treinta mil como corte del monto de pensión reciben los ciento ochenta y cinco mil cierto pero de ahí hacia arriba va reduciéndose gradualmente la primera información que quiero entregarles es que de seiscientos treinta mil hacia adelante solamente queda un seis por ciento de los posibles beneficiarios mayores de sesenta y cinco años el grueso el noventa y cuatro por ciento está de seiscientos treinta mil hacia abajo para que ustedes tengan una idea más menos hoy día la la pensión promedio de las AFP si tomamos la pensión más el subsidio del Estado estamos en el orden de los doscientos noventa y cinco mil trescientos mil y en el caso del sistema de reparto en torno a los trescientos y algo más entonces el grueso del promedio de las pensiones está muy por debajo del umbral de seiscientos treinta mil y por consiguiente el noventa y cuatro por ciento en el tramo de cero a seiscientos treinta mil va a entrar y en el tramo de seiscientos treinta mil a un millón está ese seis por ciento que se va a distribuir en los términos que he señalado como ustedes recordarán ayer también se aclaró que en el tramo de setecientos mil pesos va a recibir un beneficio de ciento cincuenta mil en el tramo de ochocientos mil va a recibir un subsidio de cien mil y después cincuenta mil hasta cero en el momento que llegue a cien mil de manera tal de que eh por eso que se habla de este noventa por ciento de eh cobertura total eh también surgieron algunas eh inquietudes o preguntas sobre el mecanismo de eh focalización eh en ese tema eh es importante eh precisar que el instrumento de focalización como ustedes se dan cuenta en la tabla es el monto de la pensión y después entonces se da un periodo de tiempo para poder justamente eh llevar adelante y así lo 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 sugirió la la misma el mismo consejo consultivo eh de pensiones poder llevar adelante un mecanismo eh distinto eh que justamente busque establecer lo que tradicionalmente hemos conocido como el registro social de hogares pero con las variables de otra naturaleza de patrimonio de ingreso porque lo que no podría ocurrir por ejemplo es que una persona que nunca cotizó o cotizó muy poco y tiene una pensión autofinanciada de cien mil pero tiene un patrimonio de de dos millones de dólares no va a recibir la pensión entonces lo que se hace cierto es que eh tal como se sugirió vamos a tener que aplicar una eh nueva forma que justamente es la que la el consejo eh consultivo de pensiones estableció esa 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 fórmula es lo que se denomina el test de afluencia que es un mecanismo que ya venía sugerido anteriormente en las leyes de la ley corta y otras por el mismo consejo consultivo y el test de afluencia es una combinación justamente que permite detectar eh el ingreso real ¿Va? que la persona tiene para que lo focalicemos en este rango de hasta un millón de pesos y evitar esta distorsión que yo ponía como por ejemplo en que una persona tenga una baja presión pero tenga un alto patrimonio ¿Mm? Y por eso esa transición al sexto y al séptimo mes de manera tal de que todos los que están hoy día en la presión básica solidaria ya lo dijimos ayer presidente entran automáticamente todos los que tienen el aporte previsional en la medida que cumpla con los requisitos porque ahí la cosa empieza a variar un poco también van a entrar y ayer explicamos entonces quiénes serían los que tendrían que eh eh postular más que postular más bien para conocer su eh situación eh real Presidente por su intermedio Ministro le hago una consulta eh bueno yo entiendo que lo que usted acaba de explicar es por lo que ayer se hablaba de esto como de postulación como de inscribirse para hacer ese análisis dentro de eso eh ustedes ya tienen establecido los los rangos de de ese patrimonio porque tenemos mucha gente en sectores que claro son dueños de su casa tienen una segunda vivienda pero están viviendo una pensión y están pagando contribuciones están pagando eh salud eh el tema de salud y tampoco les alcanza mucho entonces quisiera saber si ustedes ya tienen establecido cuáles serían los montos de ese patrimonio porque no sé en el caso de Santiago yo soy de regiones pero en el caso de Santiago y de una propiedad en Providencia puede tener un costo muy alto esa persona adulta mayor que recibe una pensión eh baja puede tener no sé dos propiedades y a lo mejor queda fuera del beneficio de de esta pensión garantizada universal pero puede ser una persona que lo necesita la consulta más que nada es saber los rangos que van a haber después de esos seis siete meses de análisis en cuanto al ingreso de la persona le pasa que el ingreso está sumado en lo que se llama la pensión más el ingreso que recibe adicional pero me preocupa el tema del patrimonio cuáles serían los rangos solo eso eh diputado diputado pero corto porque ahora ya estamos a la respuesta si hay alguna duda en que tú no evas sí complementando eso solamente primero presidente preguntar si si mi reemplazo por el diputado Ramírez fue procesado por la comisión para poder votar fue procesado y yo permanente hasta el 10 de marzo perfecto a la orden y segundo en el mismo tema de la de la diputada sí ministro por por intermedio por por su intermedio presidente eh no será mejor en vez de hablar de patrimonio hablar de flujo o sea que esa persona demuestre que tiene otras rentas pero 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 no tener una una casona en macul que que tiene un alto avalúo pero no produce renta significa que esa persona está igual de abogada o en regiones tener un pedazo de tierra que puede tener un alto valor también significa que esa persona está tremendamente abogada para pagar las contribuciones o su costo de vida por lo tanto más que hablar de patrimonio yo hablaría en este test de afluencia que es importante detectar si esa persona tiene otros ingresos ingresos por arriendo ingresos por una boleta de honorario ingreso por un trabajo esporádico ingreso por la venta de una obra de arte si es pintor pero el patrimonio es algo estático que no produce ingreso y y el patrimonio puede llevarte igual finalmente a la quiebra porque no está produciendo un flujo entonces preguntarle ministro si fue un un error lingüístico o si de verdad nos vamos a fijar en el patrimonio más que en el flujo gracias diputado lezandri algún comentario diputado si presidente una una consulta que se me quedó ayer en la exposición que hizo el ministro hablaba de la extinción del beneficio decía que si una persona entraba o formaba parte de un grupo familiar del 10% más no sé más rico no sé cómo la clasificación pero qué pasa si esa persona en algún momento sale de esa de esa de ese grupo porque dice que se extiende había otro concepto que era que se suspende pero este que se que se extingue completamente entonces quería ver si después si salía del grupo volvía a recibir el beneficio gracias diputado diputada Sepúlveda y con eso le damos la palabra al ministro que son que nos van a complicar en el minuto de explicar también esta ley entonces por eso para nosotros por lo menos en la comisión de trabajo era importante incluir esa otra columna para saber cuál es el el amplitud ¿no cierto? del beneficio y quiénes lo y quiénes lo van a recibir y lo segundo es lo que han planteado los diputados hoy día o sea es distinto como se calcula el 90 o el 60% en la ficha en el registro social de hogares a cómo lo hace el ministerio del trabajo para las pensiones entonces esa era una de las cosas que nosotros queríamos preguntar y que nos pudieran nos pudieran aclarar son métodos distintos entonces ahora imagínense estas personas que sólo van a recibir ocho mil y tantos pesos nosotros necesitamos saber cuántos son cuántos son y al mismo tiempo ¿no cierto? lo que van a recibir más cómo se va a calcular eso porque no es registro social de hogares y eso también hay que explicárselo a las personas un poco lo que decía el diputado Chilin ayer de hacer un poco más de pedagogía en esto bueno damos la bienvenida al ministro de Hacienda ya nos explicaron que tenía un problema familiar pero bueno no hay problema ya vamos a retirar la multa por el trazo del ministro y el ministro Melero está de momento respondiendo después le damos la palabra al ministro muy bien es que es que no no quería no quería incluirlo con la multa pero bueno ya tendrá que ser la multa no más muchas gracias muchas gracias presidente por su intermedio saludar al diputado Chilin y a la deputada Gael Yomar que acaban de incorporar y a mi colega ministro oiga presidente mire yo sé la inquietud que esto provoca quiero muy brevemente decir mire ya tenemos claro que los que hoy día están están y van a van a ver pero efectivamente lo que estamos haciendo es cambiar el instrumento de focalización dada la realidad que este instrumento implica entonces lo que va a haber es un per cápita más este nuevo test de afluencia que no está definido pero que tiene que definirse y para eso la ley establece que tiene el ministerio del trabajo en conjunto con el ministerio de desarrollo social que establecer los parámetros de este test de afluencia hoy día si ustedes fijan la ficha social de hogares considera vivienda considera vehículos de alta gama porque están en red se considera pero el nuevo el nuevo instrumento de focalización especialmente para los nuevos que ingresan acordémonos que esta ley beneficia no solamente a los actuales pensionados y jubilados sino que incorpora también a personas que siguen trabajando pero que cumplieron los 65 años el instrumento diputada va a ser el test de influencia nuevo que yo no se lo puedo decir hoy día pero que en el reglamento tiene que establecer y va a tomar en consideración todos estos parámetros que estamos hoy día conversando de manera tal de que se pueda focalizar en quienes realmente más que necesitarlo a quienes les corresponde de acuerdo a la ley que es este rango de hasta una pensión de un milagro y ya les he dado la cifra de que las pensiones promedio están en torno a los 300 mil pesos que sobre los 630 mil hay solamente un 6% o sea la inmensa mayoría por eso la cifra que vimos ayer de más de 2 millones de beneficiados con esta iniciativa del total de 2 millones y medio 2 millones 600 de personas mayores de 65 años que hay en el país ¿Alguna otra de las preguntas que quedaron ayer ministro Cerda? Si me permite presidente lo que creo que es una cosa importante que tal vez debería extenderme un poquito más es que yo quería mostrar por qué cuando nosotros estamos hablando de estos financiamientos comprometidos no estamos hablando de los montos de libre disponibilidad que tiene el próximo gobierno entonces si fuera posible ahora en todo caso a la tarde la segunda tarde vamos a ver el financiamiento ¿Ustedes prefieres mejor todavía quedó clarísimo muy bien algún otro comentario diputado Cosme diputado Chilin diputado Yomas diputado Chilin presidente mire no es por echarle pelos a la sopa ni ponerle dificultades a algo que yo creo que es urgente necesario y que una quería que cuanto antes se cierre mejor esto de los bajos ingresos de los adultos mayores estamos hablando de 2 millones 200 mil personas y por lo mismo ayer yo dije que tenía la mejor voluntad para abordar esto hasta saludé el ingenio de recurrir al truco de la indicación artículo por artículo en vez de una integral lo que denominé los requisos legales pero yo creo que tenemos un problema mayor porque mire el artículo 14 de la ley orgánica constitucional respecto del procedimiento dice que los fundamentos de los proyectos deberán acompañarse en el mismo documento en que se presenten conjuntamente con los antecedentes que expliquen los gastos que pudiera importar la aplicación de sus normas la fuente de los recursos que la iniciativa demande y la estimación de su posible monto bueno el proyecto original cumple con este requisito pero en las indicaciones al eliminarse el tema de la fuente de financiamiento queda sin el cumplimiento de estos requisitos y peor queda con un informe financiero que no necesariamente va a ser coincidente por las razones que ha explicado el propio ejecutivo acá con lo que va a ingresar en un artículo en un proyecto aparte entonces yo quiero preguntar señor presidente a usted o a la secretaria cómo se subsanan estas cosas porque otra cosa es el comentario sobre los contenidos del proyecto de financiamiento y los problemas que tiene gracias diputado chilin vamos a pedir la opinión al ejecutivo primero y luego lo vemos nosotros gracias presidente yo creo mire entiendo el comentario del diputado chilin pero yo creo que lo que usted leyó diputado corresponde efectivamente al informe financiero porque ahí es donde se deben indicar los gastos y en el informe financiero además se indica la fuente de financiamiento de hecho cuando uno mira el informe financiero que ingresamos con respecto a esta indicación efectivamente vienen los gastos y además se indica que esto va a venir con recursos del tesoro público no es cierto de la fuente de financiamiento y como yo explicaba el día de ayer todo lo que corresponde al tesoro público está en financiamiento comprometido del presupuesto 2022 entonces ahí ahí donde está entonces yo no veo el problema yo creo que estamos cumpliendo efectivamente todo lo que las normas requieren presidente en lo que se refiere a la provisión de financiamiento comprometido que tiene que ver con los proyectos de ley que están en trámite y la suposición de que se van a aprobar y por lo tanto la plata se va a necesitar es de dos mil dos millones de millones no le entremos al detalle de lo que sigue pero solo 630 de ellos corresponden a proyectos de ley en estudio en trámite donde tendría que estar considerado el mayor gasto de este proyecto bueno su punto bueno su punto porque justamente eso lo discutimos en la discusión presupuestaria yo creo que está haciendo entonces pero solamente para para rectificar un poco su número pero un buen punto de los dos de los dos millones de millones lo que tenemos que hay uno de esos dos millones de millones que corresponde a los proyectos en trámite la parte más importante de su proyecto en trámite corresponde a la ley corta entonces lo que le estoy diciendo es que como nosotros estamos aquí justamente reemplazando la ley corta estamos ocupando prácticamente todo ese espacio de ese un billón y además tenemos como usted bien dijo 600 mil claro que son adicionales de proyectos de ley en estudio qué significa el proyecto de ley de estudio era justamente corresponde a que ahora necesitamos más más recursos para poner en la en la PGU entonces por lo tanto de esos dos billones o eso 1.6 prácticamente están disponibles para que pensemos en este proyecto de ley entonces por eso que le digo que está financiado ahora está bien su es lo que discutimos en la ley de presupuesto pero efectivamente lo que faltaba en su análisis es que de los proyectos de ley en trámite la gran mayoría correspondía a la ley corta que estamos reemplazando y por eso está todo el financiamiento y por eso disculpe y por eso que yo quería decir lo siguiente lo podemos ver en la tarde con más detalle yo quería mostrárselos pero lo que quería decir es que la plata para todo lo que es el gobierno entrante no se toca acá está completamente les puedo mostrar en la tarde cuáles son las líneas para que ustedes vean que no se está tocando además este tema lo conversamos la secretaría lo estudió ¿no es cierto? y por lo tanto junto con las galletitas para la ministra Rubilar para que ya que ayer no le damos la palabra a la secretaria y después al diputado Monsalve no sé si el diputado Monsalve primero o le aclaro diputado Monsalve ya citamos para la tarde para ver que ingresó el proyecto del financiamiento si creo que vamos a ver en la sesión de la tarde ¿ya? pero aclaremos lo que plantea el diputado Chirin primero y le doy la palabra señora secretaria presidente reglamentariamente cumple con todos los requisitos esto porque cuando se ingresó el proyecto ingresó con un informe financiero luego las indicaciones modifican esas normas y el informe financiero que actualiza entonces lo que ahora se ha presentado ustedes lo han tenido a la vista ingresó ayer y donde señala la fuente de los recursos también la señala durante su primer año presupuestario se financiará con cargo presupuesto del ministerio del trabajo previsión social no obstante la complementación por el tesoro público entonces las por lo tanto está en lo que respecta a las indicaciones claramente respaldado al tenor exacto de lo que dice la norma gracias secretaria diputado muchas gracias presidente yo creo que aquí en este punto es donde se juega la verdadera voluntad del gobierno de construir un acuerdo en un tema tan relevante porque y quiero volver al punto de financiamiento que yo creo que es el punto donde hay dudas que deben estar zanjadas y es donde por lo tanto se tensiona para ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo es cierto que 0,5 puntos del PIB que financian el proyecto están en la provisión de tesoro público y por lo tanto están pensadas calculadas pero no un presupuesto fiscal que tiene déficit y por lo tanto el gasto que está proyectado para el año 2022 cierto parte es ingreso y parte es deuda por lo tanto en realidad es una provisión que en términos reales no existe porque para ocuparla en este caso se está ocupando hay que incurrir en deuda y por lo tanto eso tiene un efecto sobre la consolidación fiscal entonces creo que este punto es bien relevante porque en la práctica eso hace una diferencia con lo que el gobierno plantea en materia de gasto de capital donde efectivamente hay un incremento del ingreso del Estado y también hace una diferencia respecto a destinar 0,1 puntos del Fondo Reserva de Pensiones a este proyecto porque efectivamente ahí hay un mecanismo de financiamiento permanente en el otro es una plata que no existe que el Estado no la tiene se tiene que endeudar para ocuparla entonces a mí me parece que esto sí tiene relevancia segundo punto perdón presidente pero termino en este punto por lo tanto creo que respecto a esto hay que construir un acuerdo de cómo lo hacemos y creo que el gobierno tiene que tener voluntad de construir ese acuerdo segundo en la ganancia de capital hay una discusión abierta por el propio gobierno legítima y buena por el anterior ministro de los respecto a las sanciones tributarias pero como vamos a legislar en materia de las sanciones tributarias y ganancia de capital hay un debate el 5 el 10 el 15 queremos darle certeza a los agentes económicos bueno legilemos por una sola vez en materia de modificaciones a la extensión de ganancia de capital no sometamos al agente económico a legislar ahora para que si el gobierno piensa que no es 10 sino que debe ser 15 tenga que mandar otro proyecto en abril o en marzo lleguemos a un acuerdo ahora de cuánto debería ser lo razonable en materia de ganancia capital y cerremos ese debate porque vamos a abrir dos debates en medio de cuatro meses si usted y nosotros estamos de acuerdo en dar certeza económica entonces yo a través de suyo presidente creo que es bien importante que en la práctica respetemos el espíritu de lo que estamos diciendo a mí me interesa legislar me interesa legislar rápido creo que una buena señal de ustedes que están terminando el gobierno y de nosotros muchos no estamos yendo del parlamento y muchos van a entrar a gobernar y creo que todos quieren dar esa señal pero llegué a un acuerdo en materia que ambos nos interesan en que haya completa claridad diputado y termino aquí una urgencia tenemos una urgencia que no hay cuero en la sala muy bien bueno dejo el punto planteado voy a suspender la sesión por diez minutos muy bien para ir a dar cuero porque si no vamos a vernos todos afectados y volvemos entonces en diez minutos más me parece la sesión ministro llegan tarde se van fueron a desayunar parece ahora pero bueno recordarles que a la tarde tenemos la sesión de de tres a cinco ahí para empezar a ver el proyecto del financiamiento y respecto a esto entonces señora secretaria habiéndose aprobado lo que usted planteaba entonces y no habiendo más indicaciones que las que ya vimos ni votaciones separadas se vota de una solamente señor Barrera ingresó una indicación me llegó por el correo hace poco y el presidente lo declaró todo inadmisible dimos lectura las vimos aquí pero obviamente son inadmisibles pero se las informamos al ejecutivo diputado Barrera presidente me gustaría insistir en una en una porque estaba justo interviniendo en el proyecto abajo en la sala y tiene que ver con con el que con el que supedita en el fondo la entrada en vigencia esta ley con la con la ley de exención que entró ahora y que todavía no se vota creo que el argumento de la de la mesa que usted no sé fue de que adelantaba el ingreso en vigencia de la ley y no lo hace porque la ley de exención entra dos meses después de ser promulgada y esta dice que entra un mes después o sea no se adelanta el plazo y por lo tanto creo de que es admisible me gustaría que la votáramos la admisibilidad bueno creo que es súper peligroso que entre en vigencia una ley que no tiene financiamiento y hasta el momento si aprobamos esta ley estamos aprobando una ley sino que hay una parte de financiamiento que no está claro lo que pasa que esto ya lo vimos al inicio de la sesión diputado y quedó resuelto pero pero no se votó no se votó y yo estoy pidiendo que se votó nadie lo pidió porque ya pasó el tema de las indicaciones pero lo que vamos a hacer creo que no hay problema y vamos a votar la admisibilidad de inmediato hagamos una excepción con el diputado perfecto ¿cómo le declara el presidente? inadmisible como lo decimos ya en el segundo entonces las personas que votan a favor votan a favor de la admisibilidad de la admisibilidad que ha pedido el señor Barrera los que votan en contra lo hacen por la posición del presidente señor Asid votan en contra de la admisibilidad señor Hernández en contra señor Millau a favor señor Barrera a favor señor Pérez contra señor Alessandri en contra señor Santana señor Chilin están votando la indicación del diputado señor Barrera la admisibilidad que él pidió que fuera votada la admisibilidad la mesa lo declaró inadmisible ¿señor Chilin se obtiene? no me lo he dicho nadie señor Fundio Lembro en contra señorita secretaria ¿alguien más? no no tengo reemplazo para esta sesión no no es para la sesión ya estamos en votación secretaria no que tengo que presentarle no me den la unanimidad seis yo no tengo ninguno ya dos dos votos a favor seis en contra y una abstención se mantiene la inadmisibilidad ya entonces procedemos a la votación del proyecto indicaciones proyecto como usted lo planteó al comienzo y así fue acordado señor secretario requiere unanimidad porque ha sido presentado señor Silver después de la cuenta por favor ya tenemos tenemos aquí la presentación de el reemplazo del diputado Silver por el diputado Ortiz pero ahora necesitamos unanimidad porque no fue presentada en la mañana habría una unanimidad para que se acepte no hay unanimidad bueno no hay unanimidad entonces procedamos a la votación señor secretario nos vemos en la sala siempre siempre hay offer play así que si da la unanimidad ya reconsideró el diputado y da la unanimidad entonces ya se incorpora vamos señor secretario ya presidente entonces estando todos de acuerdo con el procedimiento explicado por la secretaría se proceden a votar todas las indicaciones del ejecutivo en bloque no habiendo tampoco petición de votación separada como la votación de todas las indicaciones que sustituyen al subjeto señor Asir señor Hernández señor Millau Al final Al final señor Monsalve señor Barrera señor Barrera a favor señor Silve a favor señor Pérez señor Alessandri ahora que llegaron los ministros a favor no si siempre llegan al final si eso no es no verdad señor Lantana señor Chile señor Muellenbrock a favor señorita secretaria señor Millau Cosme con el fin que se mejoran las pensiones de los jubilados y que están esperando estimada secretaria y señor presidente y creo que es importante también mencionar que ojalá las indicaciones que presentamos sean acogidas y patrocinadas por el ejecutivo voto a favor presidente señor Lanzini si justamente como dice el diputado y yo entiendo que este atraso que llegaron todos los ministros de haber estado conversando el tema me imagino porque los cafecitos se los pueden tomar aquí y esperando que y esa es la idea de conversamos con la como con la jefatura no cierto de la cámara la presidencia el secretario de dejar esto valdía lunes es la posibilidad que de aquí al lunes algunos de los planteamientos que han hecho todos los parlamentarios incluso de gobierno de oposición pudieran ser considerados y respaldados por el ejecutivo algunos de los temas que aquí se han planteado pensando de que el lunes 3 de enero pensando en que va a haber esta apertura y esta posibilidad no estamos obligando pero ahí están nuestros temas nuestras indicaciones no cierto y que haya la posibilidad que si bien aquí son inadmisibles pero que puedan ser acogidas con el ejecutivo para que así tenga un mayor respaldo en la sala del proyecto voto a favor unánime presidente diputado informante el señor Santana y se aprueben todas las indicaciones presentadas sí pueden informar unánime entonces aprobado y el diputado Santana es quien va a informar esto y entonces recordarles que esta tarde de 3 a 5 vamos a ver el tema diputado Monsalve que estaba muy preocupado si nosotros podemos tener telemática puede tener telemática las comisiones la verdad es que las he visto telemática para los diputados que viven en los extremos pero también parece que ahora acepta que sigan telemáticos no lo tengo claro porque se supone que eran así pero se está aceptando vamos a preguntar y les vamos a informar si puede ser telemática para la tarde para los que pudiera votarse en la tarde pudiera sí salvo que acordemos que solo se hace la presentación las preguntas y el lunes y el martes el martes próximo nos votamos les parece a la tarde hacer una sesión más corta escuchar las presentaciones ya del ministro de hacienda no es cierto y quien creo que corresponde no sé presupuesto no sé quién y lo votamos en la sesión del martes al regreso esa es la propuesta que hay todavía no se ha realizado la sesión no sabemos cómo hacer a salvo que conozcan todo el proyecto entiendo que no es idéntico a lo que se había discutido antes por lo que he escuchado yo creo que esa sesión presidente quiero solicitarlo deberíamos tomarlo en la tarde justamente con el proyecto cuando se haga la presentación y ahí se verá si efectivamente hay que darle otra sesión más no sé y votar después no pero es que los diputados tienen que programarse también no puede ser hasta total despacho no 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 estoy diciendo total despacho si nos veamos si veamos la tarde pero lo que hemos planteado lo que hemos planteado que la tarde escuchamos escuchamos no es cierto y luego a la vuelta porque este es un tema que ha habido muchas dudas y muchas inquietudes diputado Pérez y por lo tanto dejar espacio hasta la otra semana para todas esas dudas ver qué se negocia con el ejecutivo si se pueden hacer cambios ideas no es cierto para llevarlo más completo porque en este proyecto hemos tenido debate y discusiones en el otro nada es nuevo entonces entonces bueno usted usted tengo un planteamiento ya pero escuchemos por favor tengo un planteamiento el diputado Monsalve que dice que hoy día si me escucha ministro por favor ya que vamos a ver a la tarde escucharnos los comentarios las dudas que se yo y dejando espacio para cualquier cambio la votación la haríamos el día martes a la vuelta después además de que el día lunes tengamos votado en la sala este proyecto y el martes lo vemos y lo votamos aquí en la parte financiera esa era su propuesta diputado Monsalve es mi propuesta presidente me parece que me gustaría digamos poder concordarla el proyecto de financiamiento es casi un punto del PIP una decisión muy relevante para este gobierno para el gobierno que entra para las arcas fiscales pensar en que en una sesión solo de la tarde vamos a escuchar vamos a analizar y vamos a votar me parece poco prudente y por lo tanto yo pediría que acogiéramos la propuesta del presidente de la comisión que es que hoy día escuchemos podamos consultar y planteemos votarlo al regreso de la semana distrital esa alternativa o si no la otra alternativa citamos para mañana para votarlo que andó la alternativa tomemos la votación señora secretaria sí gracias presidente yo quiero ver la posibilidad de que pueda ser el día lunes de la tarde para leer la sala no porque el día lunes vamos a ver este proyecto y todos van a querer intervenir en la sala entonces y el otro tema complejo no es para que estemos entrando y saliendo por eso que no lo puse para el lunes porque el lunes se ve este en la sala y todos tienen participación diputado Díaz dos cositas si puede registrar mi voto a favor y en segundo lugar respaldar la propuesta que ha hecho el diputado Monsalve sobre Tumitario podría habría para incluir el voto del diputado Díaz a favor sí no hay problema no hay problema ya entonces entonces esta tarde escuchamos esta tarde escuchamos y en la sesión del martes votamos así se acuerda no 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 si esto no es un tema ministro este es un tema nuestro diputado no no esto es un tema administrativo aquí no están los ministros diputados gracias presidente yo estoy de acuerdo con lo que pidió el diputado Monsalve pero siempre cuando el martes se vota no pues si eso es lo que estamos diciendo no el miércoles no el jueves no lo hacemos y si el martes necesitara más espacio podemos citar en la mañana contra este pero el martes en la tarde se vota sí o sí así toma el acuerdo tomado el acuerdo entonces algo que comentar ministro cuando estamos en cuestiones administrativas son cosas nuestras usted fue diputado lo sabe ahí no tienen la opinión no 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 pretendo presidente no pretendo no pretendo incidir presidente tengo muy clara las facultades las facultades del parlamento no presidente es que ayer varios parlamentarios plantearon el diputado Leopoldo Pérez lo planteó el tema del plazo de pago yo creo que hay un interés así lo percibo de poder pagar este beneficio lo antes posible una vez que se apruebe yo hice las consultas con el IPS que es el organismo que va a pagar esto a futuro no fue una permanente la situación es la siguiente presidente hoy día todo lo que es pensión básica solidaria la tiene el IPS y por consiguiente no hay ningún problema en pagarla directamente el problema está en los que tienen el aporte previsional solidario de los cuales hay más o menos unos 160 130 mil que paga el IPS pero el grueso que son del orden de 700 mil los pagan las AFP o las compañías de seguro que son las que tienen la información de las cuentas corrientes de los correos electrónicos y de todo entonces si queremos por así hacerlo un pronto pago y este beneficio se pueda pagar por así decirlo al mes siguiente aprobada la ley y los beneficiarios empiecen a recibirlo ya el ejecutivo tiene preparada una indicación presidente que me gustaría que se conociera que básicamente en dos palabras lo que hace es que establece que aprobada la ley al mes siguiente se pagará lo seguirán haciendo las instituciones que lo pagan hasta el día de hoy hasta por tres meses y a los tres meses entra todo al IPS y le da tiempo al IPS para poder recibir la información de las AFP y de las compañías de seguro que es lo que genera la dificultad de tiempo si se quisiera hacer esa es la propuesta presidente es que justamente y le agradezco la explicación mientras ustedes no estaban en lo que habían probado en forma unánima aquí ya lo habíamos aprobado pero no le alcanzamos a decir al ministro que ya estaba aprobado no pero es que hay una indicación si si no ya está aprobado como se llama al referéndum ahora puede puede la indicación la indicación la acaban de ingresar la teníamos en el correo y obviamente estamos acá y no lo habíamos visto no se ha votado se incorpora se incorpora la votamos ya a referencia a referencia si la ponemos la misma votación a referencia perdón presidente gracias presidente quiero agradecer quiero agradecer al ejecutivo la persona al señor ministro del trabajo el haber recogido esta indicación que yo creo que va a ser muy bien recibida por los beneficiarios gracias la única duda que me queda diputado Pérez de inmediato diputado Herrera es que justamente en este espacio en que estuvimos analizando eso y los ministros estaban fuera el ministro de Hacienda no volvió él no está de acuerdo con esto o por qué razón no volvió ah ya pero le dio lo que hay a esto si si porque era extraño que no estuviera aquí diputado Herrera si la pregunta la pregunta sobre la indicación por su intermedio el ministro y la y la FP va a cobrar comisión una comisión es como buena buena pregunta buena pregunta para que no pero buena la pregunta del diputado Herrera para que quede constancia de que no cobra bueno habiéndose cumplido el motivo de la sesión nos vemos a las 3 de la tarde muchas gracias a todos y ahora ministros pueden ir a tomar el café y a comer la galletita minita minita chau Gracias por ver el video